El protocolo pretende, y vamos a trabajar con toda fuerza, que sea lo que es una guía, como hoy la medicina moderna, se utiliza para tratar cualquier tipo de patología y mucho más alguna que está muy protegida por la ley, como en este caso la interrupción legal del embarazo. Una guía de procedimiento que tengan todo el respaldo, todos los profesionales en cualquier lugar del país con respecto a que están cumpliendo correctamente con la ley. Mucho depende de que se adhieran o no las provincias. Yo confío que las provincias mayoritariamente se adhieran, ya hay muchas que están adheridas a los distintos protocolos de los tiempos, pero lamentablemente algunas provincias grandes, sobre todo Buenos Aires, que es muy determinante de lo que pasa en el país por su cantidad de habitantes y por su casuística, por ejemplo, no lo aprobaron.